Estamos con La Máquina La Máquina se encuentra con nosotros Ese aplauso del público Quiero verlo más animado de ese público Un aplauso, volumen 8, 9, 10 Para los chicos de La Máquina La tarde no se espera Pero qué triste, mi vida es triste Cuando te vas, me quedo triste Pensando en guía, quedo de veras Paso la noche pensando en ti Siempre soñando de despedir Contigo nina, no digas si Te quiero tanto ver con ti Pareces una nina Oh, oh, nina La tarde no se espera Pero qué triste, mi vida es triste Pero qué triste, mi vida es triste ¿Cuándo te vas, me quedo triste Pensando en guía, quedo de veras Pensando en guía, quedo de veras Pareces una nina, no digas Oh, oh, nina La tarde no se espera La tarde no se espera La tarde no se espera Oh, oh, nina Paso la noche pensando en ti Siempre soñando de despedir Contigo nina, no digas si Te quiero tanto ver con ti ¿Cuándo te vas, me quedo de veras? Pareces una nina, no digas si Oh, oh, nina La tarde no se espera La tarde no se espera Oh, nina Pero qué dulce, mi vida es triste Cuando te vas, me quedo de veras Cuando te vas, me quedo de veras Pensando en guía, quedo de veras Paso la noche pensando en ti Para que soñando de despedir Contigo nina, no digas si Te quiero tanto ver con ti ¡Suscríbete al canal! 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 Que sí han colaborado con la máquina Que nos han ayudado bastante Pero sí, gracias a los pueblos como Mercedes Sumaña Bueno, ya los lentes me estaban cayendo Mercedes Sumaña, Santana, San Miguel San Vicente, que se han reportado con la máquina Y que vamos a estar por ahí, así que espérenos También amigos, Berna, una muy buena discoteca La verdad que Nelson, contentísimo de estar con ustedes Yo creo que somos el grupo Más nuevecito, creo yo Si apenas tenemos un mes y medio Mes y medio, y ya queremos estar con ustedes Queremos estar dentro de sus corazones Y que vivamos siempre ahí, ¿ok? Señorita, música para ustedes, bien, pues Gracias ¡Muera, máquina! Música Ella es mi amor, ella es mi emoción Ella es mi pasión Yo la conocí un día de enero Desde que la vi por algo muy sincero Una noche azul, le dije te quiero Y al amanecer fui su amor primero Ella es mi amor, ella es mi sol Ella es mi pasión, ella es mi ilusión Ella es mi amor, ella es mi sol Ella es mi ilusión, ella es mi pasión ¡Sabor! Ella es mi amor, ella es mi sol Ella es mi pasión, ella es mi ilusión Ella es mi amor, ella es mi sol Ella es mi pasión, ella es mi ilusión Ella es mi ilusión, ella es mi ilusión Gracias, gracias. La más linda. Ah, vaya, que creídas. Y pensar que nosotros los hombres somos capaces de bajarles hasta las estrellas. Ay, 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 pues sí. Todo por ustedes. Bueno, una canción que nos han solicitado mucho es esta. Les va a gustar. Ay, 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 me acorro al balancen. Llevaba un brazo nuevo que en verdad me dejaba muy bien. Te llevé por la línea que vas tú. Pero no vas rápido. Me dijiste que mirándome extrañaba. Uo, 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 uo. Te confesé que quiero meterte en mi cama. Viendo te sonreír, te placer, te prometí que solo tocaría tus pies Si el pañal, mi Dios, está bien Ahora, sin calor, la música suena bastante bien Te curé por mi amor, y que atrás la vamos a pasar mejor Ahora, sin calor, la música suena bastante bien Te curé por mi amor, y que atrás la vamos a pasar mejor Chura, chuta y chuta, chuta y chuta, chuta y chuta Coñaba en tu pechón, tan suago, debajo de tu collar Que en verdad tengo ganas de arrancar Siento que por la ruta que va al sur, debe ser más rápido Te dije estirándote y saltando Te convencí que quiero meterte en mi cama Viendo te sonreír, te placer Te convencí que solo tocaría tus pies Si el pañal, mi Dios, está bien Ahora, sin calor, la música suena bastante bien Te curé por mi amor, y que atrás la vamos a pasar mejor Ahora, sin calor, la música suena bastante bien Te curé por mi amor, y que atrás la vamos a pasar mejor Amor, amor, si estás juntándote más ¿Por qué no te olviden en verte de atrás? Siéntate igual, te quedo en mi frase Este amor también siempre dice, quiero sentar No puedo parar, no puedo parar, ya no aguanto más Me siento imparable con su parte de atrás Siéntate igual, darte la vuelta Te convencí que quiero meterte en mi cama Viendo te sonreír, mi placer Te prometí que solo tocaría tus pies Si el pañal, mi Dios, está bien Ahora, sin calor, la música suena bastante bien Te curé por mi amor, y que atrás la vamos a pasar mejor Ahora, sin calor, la música suena bastante bien Te curé por mi amor, y que atrás la vamos a pasar mejor Ahora, sin calor, la música suena bastante bien Te curé por mi amor, y que atrás la vamos a pasar mejor Ahora hace calor, la música suena bastante bien Seguré por mi amor, de qué tal la vamos a pasar mejor Ahora hace calor, la música suena bastante bien Seguré por mi amor, de qué tal la vamos a pasar mejor Júnau, júnau 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 ¡Gracias!